Hola amigos de YouTube, bienvenidos a una parte extra del juego Super Mario 64 Bueno, porque les voy a... quise hacer esto porque bueno, quise... me dieron ganas de... bueno, mostrar una cosa, algo Y si, en esta parte extra les voy a mostrar lo que pasa cuando conseguís las 120 estrellas del juego Bueno, acá cargaré una partida con las 120 estrellas Y si... bueno, en esta parte les voy a mostrar que si consiguen las 120 estrellas desbloquean esto Desbloquean un cañón Que bueno, les voy a mostrar bien para que sirve Más o menos Si se disparan más o menos al techo del castillo podrán llegar a una zona secreta Ahí está Acá vamos a encontrar algo, eso sí Encontramos... uy, vidas Bueno, y ahí como verán encontramos a Yoshi Aparece... caminando por los techos del castillo Y si hablamos con él, acá vean lo que dice Ahora vamos a hablar con él, con Yoshi Bueno, una vez que hablamos con Yoshi nos dice que... bueno... Si nos dice que derrotamos a Bowser y que hemos restaurado las estrellas del castillo Y que también rescatamos a la princesa Peach Dice que nos da un mensaje especial Que nos dice gracias por jugar Super Mario 64 Dice que este es el fin del juego, pero no es el fin de la diversión Dice, sí Bueno, y una vez que terminamos de hablar... bueno... Hasta le dan el agradecimiento, nos ponen, sí, Super Mario 64 Team O sea, es un mensaje como de los creadores que nos da Yoshi Bueno, y cuando terminamos de hablar Nos da 100 vidas Como verán Sí, nos da 100 vidas Yoshi, para que sigamos disfrutando el juego Y ahí Yoshi se va Aunque bueno, Yoshi, a pesar de que no lo podemos usar en este juego Igual, no se preocupen Igual se puede... Igual en... En el remake que sacaron, en Super Mario 64 DS Lo pueden controlar a Yoshi Bueno, y ahí como verán, también podemos usar la Wing Cap Los muros del castillo Digo, en los techos, afuera, en los jardines, digo Perdón, a ver si me pasa Y sí Y bueno, eso es lo que pasa Eso lo quería mostrar De que cuando... Una vez que consiguen todas las estrellas Pueden... sí Sí Pueden conseguir 100 vidas Y si saltamos, miren Ah, no Eso me tiene que ir el efecto de la estrella Vamos Sí, les muestro un poco que podemos volar Sí Pero recuerden esto Solamente cuando tienen las 120 estrellas del juego Pueden acceder a ese cañón Hablar con Yoshi Sí Porque no se puede Bueno, ahí se me va el efecto Cuando saltan Ven que... Cuando Mario da un salto giratorio También, como verán, le brilla Con el poder de las estrellas Más con el poder que le da Yoshi Y sí Bueno, pero no es tan importante No... Se preguntarán ¿Por qué no lo mostré en la parte final? Bueno, esto porque... Se debe a que, bueno Yo no soy como esos usuarios Que siempre se salen del nivel Pausan el video Porque recuerden Mi cámara no puede pausar videos Hacer eso No, no puede No puedo pausar videos Nada Porque según investigué Para ver si se podía pausar Y no, no se puede Y sí Pero bueno Eso es todo Bueno, espero que Ahora como les dije En la parte pasada Espero que les haya gustado Este Let's Play Nos vemos en el próximo que suba Bueno Si les gustó el video De este Let's Play Recuerden darle me gusta A todos los videos De este juego Bueno Y nos vemos en el próximo video Nos vemos Chau Dele like Chau Chau Chau